Yo nací en Pacayas de Cartago, es uno de los cantones cerca del volcán Irasú, cerca del volcán Turrial. Nació en la provincia de Cartago, pero la vida lo convirtió en un generaleño más, un hombre entregado a Dios, a la iglesia, a su labor en el sacerdocio. El padre Alexis Madrigal es el invitado en Tras la Huellas de la Historia, este lunes 16 de septiembre a las 5 de la tarde y el viernes 22 a las 8 de la noche. Muy joven ingresó al seminario. Al seminario entré de 13 años, estaba, a ver si, y en aquel tiempo, que el tiempo no es como ahora, uno niño, era muy casero y todo eso. Después, el padre Ignacio Trejos fue el que me mandó al seminario, al seminario en Tenocho. Y ahí en el seminario menor estuve los 6 años, además, yo tuve un, mi hermano mayor, fue sacerdote también. Sí, entonces, ellos lo tenía delante, verdad, en las vacaciones y todo. Desde el primer día y hasta hoy, fiel a su pacto con Dios. Nunca, nunca, ni siquiera, un mal pensamiento de dejar el sacerdocio, jamás. Más bien, cada día va, bueno, en el caso mío, va uno amando más y más el sacerdocio. El sacerdocio, que es realmente la vocación a que Dios me llamó, y gracias a su fuerza, a ese amor que Dios nos tiene, yo pude perseverar hasta este momento, y aquí en adelante yo no sé qué pasará, pero hasta aquí, gracias a Dios, yo nunca tuve ni siquiera una tentación de dejar mi sacerdocio. Recuerda aquellos primeros años en su labor como sacerdote en el Palle del General. Cuando yo llegué a San Isidro, entre el padre Icoto y yo, teníamos que atender lo que ahora son seis parroquias. Que era San Isidro, la parroquia de San Ramón, de Pejiballe, de San Rafael de Platanares, acá, ya yendo para aplicar el Platanillo, o sea, nosotros teníamos que atender absolutamente todo, todo, todo el centro y todos los distritos del cartón y aún más allá. Pero además de su trabajo en la iglesia, el padre Madrigal es recordado por sus cualidades en la portería. Yo desde que llegué a Rivas me dediqué también a eso, a estar en contacto con la gente por medio del fútbol. Yo jugaba fútbol en el estadio, estuve jugando en el estadio, en las diferentes canchas de los distritos, de los caceríos de Rivas, y así salíamos a jugar a diferentes partes. Y aún desde el seminario, yo, los cinco años, no, los seis años que estuve en el mayor, fui el portero de la selección del seminario. Un relato que nadie se puede perder. El padre Alexis Madrigal en Tras la Huellas de la Historia de Canal 14, lunes 16 de septiembre a las 5 de la tarde y el viernes 22 de este mes a las 8 de la noche. Véanlo también en www.tvsur.co.cr